¡Gracias por ver el video! El 50 aniversario de un ensayo fundamental, injustamente olvidado, titulado efectivamente La Iglesia Clandestina, ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1970, como bien indicas, del filósofo y tradicionalista católico argentino Carlos Alberto Saqueri. Nacido en Buenos Aires en 1933 y vilmente asesinado en 1974. Un libro, además, que posible motivó este atentado terrorista que acabó con su vida. Y además, Jorge, si no recuerdo mal, este atentado sucedió, pues no sé si un 22 o un 23 de diciembre, él tenía 41 años. Pues sí, tan jovencito. Y fíjate, lo acribillaron ahí a balazos saliendo de la catedral de San Isidro, en Buenos Aires, pues delante de su esposa. Y a pesar de tener 41 años, de sus siete hijos, el mayor tenía 14 años. Ese golpe fue reivindicado por la facción 22 de agosto del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era uno de los grupos terroristas que había entonces en la Argentina. Estaba sumida, pues, en una espiral de violencia, en una dinámica de represión y revolución terrible. Y entonces, pues este hombre fue una de las víctimas de aquella situación. Es alucinante. Asesinado con 41 años. Pero fíjate, Saqueri era muy reconocido a pesar de su juventud. Sí, señor. Elmira, formado en Derecho, luego en Filosofía, fue discípulo de dos tomistas. Era un gran seguidor y un gran exegeta de tanto Tomás de Aquino, ¿no? Sus maestros fueron en Argentina, Julio Meindiel, y en la Universidad de Laval, en el Quebec, en el Canadá, donde fue becado Charles de Coninck. Fue profesor Saqueri de Filosofía del Derecho, Historia de las Ideas y otras materias, en la Universidad de Buenos Aires, en la entonces también recién creada Católica Argentina, estoy hablando de los años 60. Fue impulsor de la sociedad tomista en Argentina y luego también un destacado activista del movimiento tradicionalista católico argentino. Por lo tanto, un hombre vinculado a ese conservadurismo patriótico, entonces, ¿no? También. Pero, ¿sabes lo que pasa, Casasmero? Que nunca me quedó claro qué era exactamente lo que denunciaba en este libro, ¿no? En la Iglesia Clandestina. ¿Qué es lo que denunciaba? Pues mira, él demuestra, de hecho, yo tengo este libro aquí, demuestra la infiltración del marxismo en el mundo católico, ¿no? A través de los seminarios, las asociaciones, revistas, universidades, ¿no? En todo el mundo, pero especialmente en Argentina, claro, que es su país, ¿no? Y él, en este ensayo, es un ensayo muy comprometido, una crónica teológica de carácter, no te digo panfletario, pero sí señala muy bien, ¿no? A los protagonistas, a las organizaciones, los métodos y técnicas que utilizan. Y sobre todo, además, lo que le parece más alarmante, ¿no? Es la vinculación o la simpatía o cierta sinergia de estos movimientos progresistas con grupos revolucionarios, cuando no directamente terroristas, ¿no? Y Jorge, ¿por qué la llaman clandestina? La llama clandestina porque él detecta que estos movimientos de corte progresista, neomodernista, pues no pretenden crear un cisma o una separación en la Iglesia Católica, sino que lo que intentan es ir infiltrándose y haciéndose fuertes en su interior hasta lograr una posición hegemónica, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que era un crítico del Concilio Vaticano II? Sacheri, es importante destacar que siempre fue leal con la jerarquía de la Iglesia y la obediencia a la jerarquía. En la Iglesia clandestina, él declara abiertamente su obediencia al Papa y a la doctrina social emanada del Concilio, recordemos que fue desde el año 62 al 65. Obviamente, como militante tradicionalista, pues él, digamos que muestra y lo que le preocupa es cómo los sectores más radicales del progresismo aprovechan o pretenden aprovechar la apertura de la Iglesia para imponer lo que él considera que son perversiones contrarias al mismo espíritu conciliar. ¡Qué barbaridad! Pues Jorge Casasmeiro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes. ¡Feliz semana! ¡Un abrazo a todos! ¡Gracias, hermano!